Estamos atravesando una especie de viento que entró del lado sur y bueno, en varias provincias fueron afectadas, dentro de ellas la de Buenos Aires así que bueno, lo que fue ayer viernes, hoy sábado y creo que mañana domingo vamos a estar así como con fresco a la noche anoche no sé bien qué temperatura hizo si lo encuentro lo voy a tratar de dejar en pantalla pero ayer a la mañana, por ejemplo, en la zona donde yo vivo que queda 3 kilómetros de acá, porque estoy dentro del parque Peregrita Ola creo que llegó a ser 8, 8 grados, al ser más descampado bueno, algunas novedades que las van a ver igualmente en videos ahora el próximo jueves es la cámara GESEL en realidad ese jueves se me recomplica asistir a la cámara GESEL porque en realidad yo tenía turno con mi infectólogo, con Luis, en el hospital Muniz porque me tiene que hacer las órdenes para el primer estudio de la carga viral del año, del 2023 y además porque ya tengo las órdenes de mi hepatóloga, de Mirta para hacerme el tema del control del hígado recuerden ustedes que yo tengo una coinfección de hepatitis B más el VIH bueno, en fin, aprovechando que ya tengo las órdenes de ella quería tener las órdenes de Luis para ir una sola vez a Aranceles que es la parte que autoriza los análisis y los estudios y bueno, poder ya sacar turno en laboratorio central para hacerme todos los estudios de una buena vez el tema está que, bueno, cayó justo ese jueves la cámara GESEL obviamente que yo no voy a dejar de asistir de esto ya les contaré en un video que ya está subido al canal y posteriormente seguramente les compartiré un poco de, bueno, lo que fue la cámara GESEL en qué consistió, qué aporte pude hacer en el mes les pido disculpas si ustedes ven que tiembla la cámara pero tengo cero pulso, chicos, tengo cero pulso así que bueno, hoy medio raro, les voy a tratar de incluir algunas fotos en este video de cómo estoy vestido salí más o menos igual de vestido que fui ayer o anteayer que estuve por la ciudad de La Plata que fui a comprar, va, en realidad fui a sacar plata y terminé comprando por mi barrio más que nada, no fui a un supermercado como tenía pensado originalmente pero bueno, nada, les reitero, son ahora casi las 6 de la tarde y ya en un ratito va a empezar a bajar la temperatura y se va a sentir así que bueno, nada, voy a tratar de ir firmándoles un poco de lo que va a ir aconteciendo durante estos días y tratar de conformar un blog voy a tratar de separar los videos de lo que pueda ser un blog de las novedades legales pero bueno, nada, ah, y lo importante es eso también ya empecé a grabar unos videos que los subí y los programé para el mes de marzo esto me está costando me está costando, chicos, me está costando porque tuve que comprar packs de gigabytes que obviamente ahora cuando arranque marzo lo tengo que abonar creo que después les voy a incluir en pantalla cuánto es lo que pagué porque creo que más o menos me va a dar el cuore para incorporarlo en este video de cuánto es que gatillé de abono pero la realidad es que mi abono es 5100 pesos por 6 gigabytes y claro, al tener prendida la ubicación y al usar algunas redes sociales como son Twitter, Instagram, LinkedIn y demás que necesitan utilizar datos en segundo plano obviamente me consumen datos así que, bueno, nada ah, y tal vez muy tal vez muy tal vez no, es muy probable que en el mes de marzo pero esto va a ser un día que haga mucho calor o intentaré ir un día que haga calor un fin de semana voy a ir a conocer un campo nudista sí, así como oyen voy a ir a conocer un campo nudista un poco inspirado por Leza les voy a dejar en la caja de descripciones el canal de Leza de Alba Racín no me acuerdo si es Mauro Alba Racín o algo por el estilo el nombre del creador de contenido pero, bueno, yo acá en la provincia de Buenos Aires para el lado de Merlo o Moreno por esa zona hay un campo nudista que se llama Palos Verdes yo ya conocía el lugar pero nunca fui a conocer el lugar en concreto hasta donde yo leí y busqué información no es un sitio para ir y tener relaciones sexuales es un lugar con reglas muy específicas para practicar naturismo estar desnudo obviamente van hombres y mujeres pero, bueno, es como algo pendiente que tengo ganas de hacer como para yo en mi vida personal nada, congruir ideas o sacar conclusiones porque a mí siempre el nudismo me generó como un morbo equis o especial a nivel mental y me... nada, como que me motivó muchas veces a poder llegar al coito así que, bueno, nada pero me parece bueno ir a conocer un sitio que no está pensado con fines sexuales porque eso lo hablé con mucha gente que es gay y con los que... a los que les comenté esta idea de que si uno por ahí se pone desnudo por dar un ejemplo en la costanera sur o acá en el parque Pereira Ola sabiendo que son lugares donde hay gente que va a buscar precisamente que se generen esas situaciones sabés entonces que te estás poniendo desnudo con una connotación sexual en cambio en un lugar que específicamente es para ir a practicar naturismo y no es para ir a hacer el delicioso en concreto sí se puede, gente se puede pero no es la idea original me parece interesante al menos para mí a nivel mental y también como para para tener una idea más más concreta de lo que es ser naturista y de lo que es practicar el nudismo así que por ahí eso se va a venir en unos próximos videos dentro de mi canal así que, bueno, nada como ven ustedes el sol se está como queriendo ir pero en realidad todavía no se oculta está por ahí arriba el sol pero, nada todavía no se hizo de noche yo estoy acá estuve recostado un rato mirando el video de Martín ay Dios de Martín Sirio me estaba cagando de risa ah, y en el interín se me acercó una gorda porque lo tengo que decir se había acercado una especie de familia con chicos y en hace un ratito nada más ya se fueron gracias a Dios me dicen a Mina Dom dice mi prima si necesita compañía what? no, mi cielo no, no me parece que viste muy mal viste un hombre y acá bueno, hay un hombre pero no un hombre heterosexual le digo no, gracias y seguí en la mía pero la verdad que la primera vez que me pasa y encima adelante de los chicos no sé me parece una desubicada esa gorda bueno, no sé si me van a llegar a ver bien hoy es lunes 20 primer día de feriado por carnaval en Buenos Aires o al menos en Argentina así que bueno, nada me preparé el equipo de mate que estoy llevando acá en una bolsita y me voy a pasar un rato la tarde al parque Pereirira Ola viendo que ahora regresó un poquito el calor y levantó la temperatura chicos del frío que estábamos haciendo los otros días haciendo calor estoy en el parque Pereirira Ola estoy pegado a la autovía 2 originalmente no me vine a sentar acá con mi mate si no me ha ido a sentar a otro lugar el tema está que justo me siento en la base de un árbol y en la mano de enfrente a unos 11 12 metros hay un perrito que está en pésimas condiciones que bueno nada si yo tuviese la posibilidad o el recurso de poder salvar o rescatar lo haría obviamente pero no puedo no puedo porque no tengo los medios ni los recursos ni nada si pensaba por ahí en darle un poco de agua porque traje una botella de agua además del termo del mate con agua caliente y siempre hay como como recipientes tipo grandes como de lavandina o detergente cortados o botellas yo digo bueno de últimas encuentro uno le doy un poco de agua pero mirame alrededor no había justo vi que había un matrimonio que creo que siguen estando por atrás mío por allá atrás y la señora fue y le di un poco de agua y le dio alimento pero claro el perro está tan debilitado ya está tan de última que creo que el único modo de poder salvar a ese perro es llevándoselo a algún veterinario y dándole comida a través de suero porque el perro está mareado apenas se puede sostener por sí solo pero bueno nada también pienso en esto que muchas veces pensé uno quisiera ser el salvador del mundo o de la historia y tristemente no lo podemos hacer no lo podemos hacer a mí me encantaría poder cambiarle la realidad a un solo animal que por ahí esté pasando una necesidad así o una situación así pero tristemente no puedo sí vi que la señora les reitero les dio le dio alimento y le dio agua pero claro el perro lo único que hizo fue recostarse porque está como nada como muy mareado y creo que como otros tantos animales que he encontrado acá dentro del parque Peregrida Ola en las veces que yo vine ese perro está que nada que muere en cualquier momento tristemente pero bueno es la realidad entonces me cambié de lugar y además porque está como lleno de bichos de insectos que nada no me provocan ninguna alergia ni nada por el estilo pero digo no no voy a mover a otro lugar así que no encontré otro lugar más apacible que sentarme acá a la vista de todos los automóviles que están viniendo del lado de la costa con el equipo del mate y bueno nada estuve mirando un par de videos estaba mirando el video de Leza de Mauro Albarracín cuando fue a donar esperma a una clínica y le pagaron 200 pesos ay no no bueno nada quizás quizás les dejen en la descripción del video el link a ese video para que se vayan a cagar un rato de risa pero no chicos no de ir a donar esperma que ya saben que es a una clínica por 200 pesos a mí pagame más de 5 mil y lo negociamos por todo por todo por todo lo que conlleva bueno yo no podría ¿no? porque tengo una enfermedad que se considera veneria o de transmisión sexual entonces sería imposible poder donar esperma y que no haya consecuencias por donar algo que está en mal estado bueno nada hoy es lunes y hoy y mañana es feriado de carnaval es como si fuese un domingo así que nada acá el parque Pereira se llenó de gente tristemente yo traté de encontrar algún lugar donde poder tirarme pero está tan lleno de gente que claro es como si fuese un domingo también vi vendedores ambulantes vendiendo tipo bolitas de fraile torta frita factura pan casero pero bueno gente no tengo plata honestamente no tengo plata en el video pasado que yo estuve acá también no me acuerdo cuando fue esto fue hace un par de días atrás después de de esos días de frío hoy he venido en en short y ojotas dentro de tres días es la famosa cámara GESEL que ya les conté en otro video que espero poder grabar algo ese día espero acordarme de poder grabar algo ese día no me siento absolutamente nada nervioso lo que sí espero poder despertarme temprano sé que ese día voy a tener que viajar por autopista porque no voy a no voy a tener ganas de estar viajando dos horas con la ala roja y llegar a capital y ponerme a siento chicos que algo me está picando no sé qué carajo ese es una planta o qué pero siento que algo me está picando bueno cuestión ese día sé que voy a tener que ir por autopista no voy a tener ganas de llegar a capital y ponerme a después de viajar dos horas me voy a parar un cacho para ver qué carajo es lo que me está picando no voy a tener ganas de llegar a capital y ponerme a desembuchar creo que voy a llegar incluso hasta tenso pero espero poder el jueves desayunar en casa tranquilo ir al baño tranquilo me voy a llevar una botellita de agua para estar tranquilo porque seguramente la cámara GESEL va a durar más de una hora así que bueno nada bueno si vamos a ser honestos amaneció como un poquito asqueroso este jueves 23 de febrero del 2023 pero bueno gente acá estamos camino a capital federal a prestar declaración para PROTEX ve que acá se ve como medio raro el tiempo pero espero que no llueva espero que no llueva porque la idea después de ir a declarar es ir a PUTILAND si Dios quiere no se ve no se ve om率 o o o por o o o o Ahora, ¿tiene una cámara chisel a las 10 en el segundo piso? Sí, doctor, vamos a leer. La chica que tiene que ir a la... Vale, gracias. ¿Tiene una cámara chisel a las 10 horas? Sí. ¿Tiene una cámara chisel a las 10 en el segundo piso? ¿Tiene una cámara chisel a las 10 en el segundo piso? ¿Tiene una cámara chisel a las 10 en el segundo piso? No, las cámaras son en el segundo. ¿En el segundo? Claro, pero vos camas atrás y... Ah, lo derivan, ¿no? Claro. ¿Tiene una cámara chisel a las 10 en el segundo? ¿Tiene una cámara chisel a las 10 en el segundo? que tenía a las 10 de la mañana sí dale dale al tercero dale, bueno, pero los otros a las 10 de la mañana gracias yo, sí y esto, sí, después lo te das cuando cuando salga y aquí dale, gracias dale voy al tercer piso no, por favor Y bueno gente, hoy es el día después de la cámara Hessel La idea era venir ayer, pero ayer estaba pesado, nublado, había humedad Entonces dije, no, otro día Hoy es viernes 24 y hoy está incluso anunciado y pronosticado lluvia Ya se ve para el lado de zona sur que va a llover más tarde Pero bueno, en el mientras tanto dije, vamos a ir a pasar la tarde hoy a la reserva Y tengo cositas para contarles que pasaron ayer Obviamente también les quiero contar mi experiencia de lo que fue hacer por primera vez una cámara Hessel Pero también cositas que pasaron a la noche, así que cuando encuentro un lugar más cómodo, les cuento Bueno, si ustedes vieran donde yo coloqué el celular en estos momentos para poder grabar esta partecita del video, se morirían de risa Pero bueno, me está sirviendo de trípode una planta con forma de Y Que después les sacaré una foto y seguramente se las incrustaré Pero bueno, nada, ya estoy dentro de la Reserva Ecológica Costanera Sur Me puse cómodo Estoy en un sitio donde pasa gente, pero no pasa tanta gente porque es un lugar como bastante aislado Sí está prohibido meterse en esta parte de los caminos Pero sí es cierto también que nadie controla, que nadie lo haga Entonces, de algún modo u otro está prohibido Pero al ser un lugar público, gratuito y abierto para el público Y no tener control, obviamente la gente a veces acata esas normas de no debes hacer esto Y otros como yo u otras comadres del gremio no lo acatan tanto Bueno, ¿qué les quiero contar? Les decía, ayer fue el día de la Cámara Hessel Aquí en Capital Federal Que como dije en un clip, no voy a revelar la dirección, la ubicación Por un tema de confidencialidad y privacidad De donde funciona esta segunda locación De donde a mí me citó la justicia para poder realizar la Cámara Hessel Pero en esta parte del video no les voy a hablar de eso Les voy a contar lo que pasó anoche Bien, y todo esto mientras tomo un par de tererés Porque realmente tengo calor Está haciendo calor y ya les dije esta anuncia de lluvia Pero de momento hay sol Y no está lloviendo Bien, yo la única aplicación de citas que utilizo Para conocer gente en otro contexto Que no sean, por ejemplo, estos sitios de cruising Para la comunidad o el colectivo LGBT Es Badoo Yo hace mucho tiempo a través de Badoo contacté con un par de personas Que viven por la zona donde yo vivo Y una de esas personas en concreto Es alguien que yo me lo crucé en la calle Lo tengo visto visualmente Pero no recuerdo haber compartido algo íntimo No es cercano, ni nada por el estilo Y en mi pasado no tan dejano Nunca tuvimos ninguna actividad común Ni nada por el estilo Es más, él creo que está experimentando su bisexualidad Porque es padre Y una hija entonces Bueno, en fin Con este hombre tomé en contacto yo hace más de un año atrás Creo que fue el año pasado o en el 2021 Y era invierno, recuerdo muy bien que era invierno Y a través de la app de Badoo me dijo Vení a verme Porque él quería tener un encuentro furtivo conmigo Pero claro chicos, hacía frío Yo estaba recostado, tapadito Muy cómodo en mi habitación Y yo dije Yo no pienso salir a las 2.30 de la mañana Más en la zona donde yo vivo Que hay inseguridad Como absolutamente en todo el país lo hay Pasó esa ocasión Hemos conversado otras veces Por este perfil de Badoo Que lo cerré y lo abrí muchas veces Pero bueno, me lo topé siempre Porque la ubicación de la aplicación Te hace crear contactos con gente Que viva en la zona donde vos vivís Y bueno, anoche se dio esta situación De que me lo vuelvo a chocar Dentro de la app de Badoo Y me dice ¿Querés venir? Y eran las 11 de la noche Recuerden ustedes que yo vivo En mi casa materna Porque vivo en mi madre Vivo con mi madre Y si bien mi madre sabe que yo soy homosexual Que soy gay No sabe que es lo que yo hago A la hora del delicioso Pero, bueno Le dije sí Así que pasó las 11 de la noche Y realmente no sé Donde me salió esa seguridad De trasnochada No, no trasnoché Fui, habré estado una hora y pico Y regresé Pero le dije sí, voy Y bueno, fui Tuvimos un momento como tierno Sentí que hubo piel Que hubo química Pero también percibí Que fui engañado Porque de algún modo u otro En los mensajes Que nosotros tuvimos previos a vernos Era como que Él me dio a entender que Él era activo Solamente Y anoche yo Noté Que mientras estábamos Piel con piel O abrazados O lo que fuera En sus movimientos pélvicos Él buscaba generar en mí Que mi chico se despierte Como para que ambos chicos lidien Allá abajo Mientras nosotros nos estábamos apretando Y besando Pero bueno, en fin Cuestión Dije bueno, vamos a ver si Indago un poco por su Por su cofrecito Así Y sí He notado que se deja Abrir el cofrecito No puse ninguna otra llave En el cofrecito Solamente dice el Pero bueno Moraleja Bien, pasamos un momento lindo Agradable Hubo como un intento De Que él se activó conmigo No lo digo mal logrado Creo que Se esmeró O se esforzó Pero claro Si es un tipo Que se levanta todos los días A las 4 de la mañana Para ir a trabajar Y son las 11 de la noche Y seguís despierto Obviamente que el cuerpo Te pasa factura Más el estrés Y el cansancio físico No vas a responder Como por ahí Vos esperás que Quisieras responder O el otro espera No obstante Todo esto Yo la pasé bien Porque fui sin expectativas Y además Dije bueno Este tipo quiere conocerme Hace tanto tiempo Le voy a dar el gusto Y voy para que me conozca Así que Bueno, nada Sí, pudo Como Indagar Por mi cofrecito Pero no hubo tanta acción Así que bueno Luego les contaré Qué pasó Con la cámara G7 No sé si vas a llegar A ver A ver si puedo hacer Si puedo hacer zoom Yo primero vi Que se quebró ahí Pero después descubrí Que la quebradura Sube Por una de las paredes Hacia arriba No, te juro Me quiero matar Bueno, te voy a hacer Un relato Hoy se me resbaló Entonces yo lo miré Cuando lo levanté Y por fuera Y por fuera se ve Todo normal Y después descubrí Cuando quise tomar El poquito de agua Que quedaba adentro Que se rajó Ahí no sé si vas a llegar A ver Le tuve poner el flash Porque al ser de noche ¿Ves? Esa línea del centro Es una quebradura Y esa quebradura No sé si se va a llegar a ver Sube por este costado O sea, está quebrado Para uno de los costados De arriba Pero Ahí se va a ver Por ahí un poco mejor Que está quebrado En el justo En el justo En el justo De abajo ¿Ves? Bueno Hoy es domingo 26 De febrero del 2022 23, perdón Y estoy con fiebre Sí, estoy con fiebre Y estoy con un poco La garganta no cerrada Pero sí la siento Como tomada Y tengo como de este lado Una pequeña inflamación Ayer Hoy le conté a mi médico Por WhatsApp Me llegué a ver Como si fuese Una especie de botón blanco Que podría hacer pus Pero no es algo Que está visible Todo el tiempo Entonces le dije Que bueno Que si yo seguía así Y para mañana Lunas o martes Creo que no mejoro Voy a tener que ir A verlo de urgencia Porque bueno Yo ya sé que Puede ser alguna sorpresa De ETS Porque recuerden ustedes Que yo vengo Reboleando la chancleta Bastante Desde mitad del año pasado Y el viernes Se juntaron dos hechos Que son como un poco Confusos Y que cualquiera De las dos hipótesis Estaría bien La primera Es el hecho De haber tomado Tereré muy frío Recuerden ustedes Que yo el viernes Me fui a la reserva Ecológica Costanera Sur Y llevé mi jarra Térmica Con agua y hielo Y tomé tereré Y el agua estaba muy fría Y he descubierto Recientemente Que el agua El líquido muy frío Me hace muy mal A la garganta Eso es por un lado Y por el otro lado El mismo viernes A la noche Como conté ya En un video Tuve un encuentro furtivo Con la gente De la zona Y bueno Pasó lo que tenía que pasar Y han ido cosas a mi boca Sin la protección necesaria Y puede ser que tal vez Eso sea como consecuencia De Pero bueno No voy a entrar en ataque De pánico Porque puede ser Cualquiera de las dos cosas Así que bueno Estoy con un poco de fiebre Como les dije No tengo un termómetro Aquí en mi habitación Pero sé que fiebre Me volvió a bañar Por segunda vez Ayer estuve en cama Todo el día Ayer sábado Veinticuatro Veinticinco Perdón Porque tuve un nudo En la espalda La espalda media baja Y me hacía muy mal Moverme Y hoy Nuevamente en cama Pero por esta situación General De la cual Los que somos Inmunocomprometidos Somos propensos A sentirnos así Hoy lo hablaba Con un amigo venezolano Efraín Y yo le decía A los que somos VIH positivos Solemos Sentirnos por ahí Como un poco Deprimidos Decaídos Y por ahí La cama Nos absorbe Pero en este caso No es que me está absorbiendo La cama Por un tema De depresión O de estado emocional Sino por un tema De malestar General anímico Pero bueno Yo creo que puede ser Como consecuencia Haber bebido Bebida muy fría No creo que sea otra cuestión Pero bueno Si es otra cuestión Me recargo gente Porque es así Ya de un tiempo para acá Me he decidido Sincerar conmigo mismo Bien Mañana es lunes 27 Último día Del mes de febrero Del 2023 Y supuestamente Mañana me van a acreditar Lo del PAI Así que probablemente Si mañana Para el mediodía Me aparece ese dinero Acreditado Voy a hacerme una escapada A la ciudad de la plata Esté como esté Anímicamente A comprarme algo De mercadería Porque me está haciendo falta Empecé a utilizar Algunas cosas De mercadería Que están como A disposición Pero que no son mías Eso es por un lado Y por el otro lado No En mi casa No lo mencioné Porque no es la primera vez Que yo me siento mal Que me siento así como Hecho mierda Hecho parcha Pero bueno No serviría de mucho Mencionarlo Porque ¿Para qué? ¿Para qué? Si no me van a solucionar El problema, ¿no? Acá es una cuestión Psicológica mía De darme ánimos a mí mismo Y decir Gus, vas a mejorarlo Vas a mejorarlo Vas a estar bien Como otras tantas veces Lo has hecho Y hoy puse en mi estado De Whatsapp Algo así, ¿no? Voy a poner la mejor cara posible Y aquí no ha pasado nada Y el próximo jueves Tengo médico Que tengo que ir a verlo A mi médico En realidad tenía turno Con él el jueves pasado Pero ya saben Yo tuve un compromiso Con la justicia argentina Entonces tuve que faltar Y postergué ese Ese turno médico Por algo que venía Postergado hace un año Pero bueno Este jueves Si Dios quiere Mi médico ya me va a ver Y me va a hacer las órdenes Para los primeros estudios del año Y seguramente Después de esta sorpresa Me va a pedir todo BRL No sé Herpes HPV Gonorrea De todo Hola chicos Seguimos mal de la garganta Hoy es lunes 27 De febrero Último día Del mes Todavía no me depositaron Lo del PAI Que es la prestación De asistencia A inmunocomprometidos En alimentos Supuestamente Yo pregunté Hoy temprano Por Whatsapp Y me dijeron Que si no era hoy Es mañana Así que tal vez Mañana me puedo ir A comprar algo De mercadería Para mí De mi dinero Perdón Pero estoy forzando Un poco la garganta Para hablar Esto es literal Bien El día de Ayer Tuve fiebre Me bañé por segunda vez Hoy me volví a bañar Por segunda vez Para poder salir de mi casa ¿Por qué salí? A pesar de que no me siento bien Porque Físicamente Por un tema De estar con la cabeza Contra la almohada En posición Horizontal Recostado A la noche Se me dificulta Conciliar el sueño Nada Es como que te arrastra A una situación Como de depresión Y el colchón absorbe Así que bueno Me obligué Me preparé el mate Y vine ahora Al Parque Pereira A pasar la tarde Creo que no Creo que lo mío No es una enfermedad De transmisión sexual O algo Por haber hecho Un sexo oral Sin tomar Los recaudos Necesarios Y les explico Por qué Porque Si bien es cierto Que el día sábado Yo visualicé Este costado Pero del lado de adentro Al fondo Un puntito blanco Ese puntito No estuvo Todo el tiempo visible Después se me inflamó La garganta De hecho Tengo la Todo lo que es El agujero de la garganta Un poco inflamado En colorado Me duelen Un poco Las cuerdas vocales Por eso siento Que estoy forzando Un poco la voz Al hablar Y me duele este oído Porque vieron Que acá está Todo conectado Fiebre alta No tengo Pero bueno Ya le puse al tanto A mi médico Y creería Que puede ser Faringitis O algo por el estilo Bueno Moraleja Entonces mañana Primero de marzo Si Dios quiere Y me depositan Esa plata Voy a ir a comprar Mercadería Y por otro lado Y por otro lado Nada Como les digo Hoy me siento Un poco mejor Y me obligé a salir Porque no está bueno Quedarme en la cama Por todo lo que genera Estoy haciendo así Porque hay una hormiga voladora ¿Cómo era de esperar Comencé a tomar Comencé a tomar Amoxicilina 500 Un comprimido Cada 8 horas Hasta tratar de mejorar Un poco Y me hizo las órdenes Médicas Para que yo me pueda Hacer la primer carga Viral del año Sin necesidad De que yo Vaya El jueves 2 De marzo A verle Así que bueno Maté dos pájaros De un tiro Gente Así que Y ahora estoy pudiendo Hablar un poco mejor Mientras les estoy Editando este video Ay Dios Bueno Hoy es Miércoles Primero De marzo Del 2023 Y estoy pudiendo Hablar Gracias a Dios Estoy pudiendo hablar Y gracias a que me avivé Y ayer a la mañana Después de haber pasado Una noche de terror Porque Me ahogué Varios momentos De la noche Porque tenía Totalmente cerrada La garganta Ayer a la mañana Le dije a mi infectólogo A Luis Le digo Luis Le digo Voy a verte De emergencia Le digo Porque la verdad Le digo Pasé una noche De terror Porque realmente Tenía muy cerrada La garganta Así que bueno Desde ayer Cada ocho horas Les voy a enseñar Estoy tomando Amoxicilina Tengo que tomar Uno Cada ocho horas Y acá está El blister Que ya empecé A tomar Y gracias a esto Estoy pudiendo Tragar líquido Y algo de sólido Sin dolor En la garganta Pero realmente Pasé Como unos días De terror Y Recién hoy Hasta de hecho Me van a escuchar Un poco raro Porque yo me estoy Escuchando un poco raro Recién hoy Me acreditaron El dinero De lo del PAI Que es la prestación De asistencia En alimentos A inmunocomprometidos Así que Recién hoy Voy a estar yendo A la ciudad de la plata A hacer algo De compra En mercadería Para mí Pero bueno Nada Los voy teniendo Como al tanto Y hoy Supuestamente También cierra El ciclo De De La bono De movistar Y me voy a enterar Creo que entre hoy Y mañana Más seguro que mañana Cuanto es el monto Total que voy a pagar Pero creo que son 13 mil pesos Y moneda Así que bueno Este próximo mes Espero controlarme Un poco más En el uso De datos móviles Más viendo Que durante todo marzo Ya programé videos Después me quedará Ver como compagino Este vlog Que por ahí va a ser Un poquito largo Pero Dentro de un par de semanas Así que bueno Nada Eso Contarles que Que sí Que estuve un poco enfermo No se sabe todavía Si fue Faringitis Si es Una ETS Porque también puede ser Una ETS Mi médico a mí me dijo Yo no descarto Ninguna de las posibilidades Que me estás mencionando Que pueden ser Las causales De tu malestar En la garganta Ayer era muy impresionante Tenía la lengua Como Vieron cuando tenés El pie mucho tiempo En el agua O las manos Y te queda todo Así como arrugado Blancuzco Bueno Así yo ayer Tenía la lengua Y Se ve que sí Que la tenía inflamada Y de hecho Cuando saqué la lengua Ayer a la tarde Acá en mi casa Vi que tenía La forma De los dientes De la parte interna O sea que quiere decir Que la lengua Estaba hinchada Pero realmente Tenía muy cerrada La garganta Así que bueno Nada Acompáñenme en este día Que dentro de un par de horitas Voy a ir a comprar A la ciudad de La Plata Cositas que necesito Con mucho calor Pero voy a ir a comprar Cositas que necesito Cositas que necesito Cositas que necesito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.